Me voy a quedar contigo que al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo que al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo no tienes por qué marcharte Ahora que ando contento porque ando como quería Hay que vivir el momento mañana será otro día Súbanle toda la música Súbanle toda la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver Y eso es cierto compa ¡Ay no más! Yo soy un poco ladrino pero me gustan tus molos Acércate más conmigo que al cabo el mundo es de todos Me voy a quedar contigo hasta la hora de que cierres Y tú te vienes conmigo a ver donde más nos quieres Súbanle toda la música Súbanle toda la música Súbanle toda la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver Ya terminó Ya terminó